Planta injertada o planta sin injertar. Nosotros tenemos planta para injertar en campo. Confiamos en la planta injertada por varias razones. La primera, porque puedes hacer cálculos industriales con ella. La segunda, porque entramos antes en producción. La tercera, porque tenemos mayor homogeneidad. La cuarta, porque es más rentable, lo mires como lo mires. Es cierto que una planta injertada te vale de 16 a 14 euros, dependiendo de la variedad y del porto injerto, y un porto injerto de pistaz de televintus te vale un euro y pico, y de UCB1 te puede valer 5, 6 euros, 7 euros. Pero, sinceramente, no hay color. Y os hablamos con experiencia contrastada. Planta injertada. Fuera el dilema de planta injertada, planta sin injertar. Tenemos una prueba muy cercana aquí a nuestra oficina, de dos hermanos, que uno puso planta injertada, otro puso planta sin injertar. En el mismo año, en el mismo mes, y cuando voy con gente a visitar, muchos no se bajan ni del coche. Es evidente. Planta injertada. Ahí queda. Esta pregunta la voy a borrar, porque esta pregunta, como no la veo clara, para no confundir la quito. Y esta otra pregunta, ¿a partir de qué aporte hídrico se considera que una plantación es de alto regadío? Para nosotros, a partir de 2.000 metros cúbicos, ya se puede considerar como un alto regadío. Ahí ya tenemos clientes que están aportando 2.500, 3.000, 4.000, 4.000, 5.000. No son muchos, porque son pocas las zonas de España donde existe esta posibilidad. La inmensa mayoría, pues estamos de 1.500 hacia abajo. Es la realidad. Pero no lo miramos como un inconveniente. Lo miramos como una ventaja, porque vamos a sacar un producto de calidad y porque nos podemos introducir en el cultivo ecológico. Porque un cultivo ecológico, cuando nos pasamos de ciertos volúmenes de agua, de cierta cantidad de metros cúbicos por hectárea, no es tan fácil de gobernar. Y hay que ser claros, los fungicidas, insecticidas ecológicos no son tan eficientes al instante como pueden ser los convencionales. Pero es lo que tenemos. Las cuencas hidrográficas que tenemos en España cada día tienen más control. Unas más, otras menos. Y la pregunta hay que hacerse qué cultivo sería el más rentable con este agua con la que puedo contar. Y lo demás es meterse en, cómo decir, poner nuestra energía en lugares y en esfuerzos que no vamos a poder conseguir nada, con lo cual nos centramos en conseguir lo máximo con lo que podemos tener o con lo que tenemos. Si planto el secano, mi planta tendría dificultad. A ver, nosotros siempre recomendamos que el secano se plante en diciembre, rectifico, en orden, noviembre-diciembre. Son los dos meses ideales para plantar en secano para coger el máximo de agua del invierno. Es mejor plantar en convencional o en ecológico. Nosotros por debajo de 1500 metros cúbicos recomendamos por defecto introducirse en el cultivo ecológico en el cultivo ecológico por debajo de 1500 metros cúbicos. Aquí otra pregunta. ¿La plantación de ecológico tiene que ser en secano? No. Acabo de responder antes para nada. A ver, el secano por defecto debería de ser todo ecológico, sinceramente. Aquí tenemos unas posibilidades enormes y hay que aprovecharlas. Entonces, el secano por defecto debe de ser todo ecológico. Y en regadío, pues, si me aprietas hasta 2000 metros cúbicos, hacerlo en ecológico porque es muy interesante y el mercado cada día está más favorable a un producto ecológico porque lo están pidiendo y porque lo están demandando. Hay una escasez tremenda de oferta y la demanda está creciendo. ¿Cuántos años son necesarios para obtener la certificación del cultivo ecológico? 3 años. Hacen falta 3 años de cumplir un condicionado para que a ti te acrediten tu cultivo como ecológico y que a la hora de llevar tu cosecha a la planta de procesado elegida, pues, lo puedas vender como tal. ¿Qué diferencia de precio existe entre el pistacho convencional y el ecológico? Está en torno a un 15 a 25 por ciento más el ecológico que el convencional. ¿Qué plagas tiene el cultivo del pistacho? Pues la verdad que no muchas. La plaga, digamos, por excelencia del cultivo del pistacho es lo que se conoce como la galeruca, el insecto de la galeruca, que técnicamente hablando es la clitra, que se radica muy bien con los insecticidas que tienen la materia activa, como piretrina o de la misma familia, y no hay muchas más plagas. A plagas me refiero que se manifiestan de manera global. Y este insecto, la clitra, pues, ataca sobre todo a plantas jóvenes. Cuando ya pasas el umbral de los cuatro o cinco años, ya los ataques no son tan fuertes y llega un momento que una planta grande, pues, prácticamente son inexistentes. Sí que atacan, pero no son los ataques importantes. Ahora bien, en las plantas jóvenes, sobre todo en las plantas de uno a tres años, como no estés atento, te puedes llevar una sorpresa desagradable cuando llegues a tu plantación. Por eso, nosotros siempre enviamos un boletín informativo a nuestra base de datos, que ya son más de 6.000 personas, donde anunciamos siempre la descripción de este insecto y cómo erradicarlo. Se erradica de manera sencilla y muere bien. O soy sincero, pero hay que hacerlo. Tenemos algunos, por desgracia, que no han visto este boletín porque no podemos llamar a las personas una por una. Sería imposible por nuestra parte. Solo haríamos esto. Y que han tardado en ir a su plantación y se han encontrado auténticas catástrofes. Y es una pena. Lo cual se ha de tener siempre en cuenta que a partir de la brotación hay que estar observando la plantación porque en cuanto aparezca este insecto hay que erradicarlo de inmediato porque se reproduce muy rápido y es voraz. ¿Dónde vendo mi cosecha? A nosotros. Nosotros te queremos comprar la cosecha, con lo cual aquí estamos para poder entendernos contigo y hacerte una hoja de pedido de compra de cosecha. ¿Cuánto se adelanta la producción de una planta injertada? Mínimo dos años con respecto a una planta sin injertar o para injertar en campo. Mínimo. Pero pueden darse casos hasta de cuatro o cinco años. Y no exagero. Ahí están las pruebas. Otra pregunta. ¿Cuánto se adelanta la producción en una planta de enregadío? Pues normalmente no se adelanta la producción. Digamos que nosotros tenemos cuatro años que nos dedicamos a hacer árbol, a formar planta y que en el quinto año ya empezamos a tener producción, producción industrial. Habrá algo de producción en el año tres, el año cuatro, pero hay que sacrificarla en verde para que esa energía se centre en la planta. La diferencia es que en el quinto año obviamente vamos a tener más producción en regadío que en secar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!